WIBIX Hay gente de Colombia por ahí esta noche Dicen Cuando no la llamo ¿Qué? Sobre el cielo y reclamo Discutimos, peleamos Pero en el paso de la lucha la molesta y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Y ahora mantenemos un desafío nos amamos Ahí vamos Peleamos ¡Quién! No tenemos un video en la vida mía, mami Peleamos Nos arreglamos Y ahora mantenemos un desafío nos amamos Ahí vamos Que pena me daría, no tenerte a mi vida mía Yo te juro más, esa mujer no la conozco a nadie Siempre viendo cosas buenas no buenas Te vienes con el chime y te molestan Yo no me porto mal y tú me gritas Y yo entiendo el porqué, solo soy tuyo No te equivoques, eso que tú piensas que estoy Eso se hizo feo, se da calentando y por la noche La, 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 al otro día La, 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 la Una tarde arrancamos y en la cama nos matamos Pero algo siempre pasa y de nuevo nos vengan Y por la noche La, 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 al otro día La, 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 así de pronto nos amamos por verle si llegamos Dicen que estamos locos porque nunca nos dejamos Ahí vamos Ah, 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 ah Vamos a decir 1, 2, 3 Si necesitas reggaetón Seguro en el momento para mi papá Dice Vamos pegando como aguantale Si necesitas reggaetón Si necesitas reggaetón Seguro en el momento para mi papá Vamos a dar, vamos a dar Vamos pegando como aguantale Tú eres así Y tú me quieres a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta de ti Chani, cómo te duermo Si me tienes como una enferma Y no me detengo Dejo y aprovecho el momento Y te digo al oído bien lejos Si necesitas reggaetón ¿Qué? Ajá Eso Si necesitas reggaetón ¿Qué? Síguro en el momento para mi papá Ajá Eso es que te en mi cuenta de un lado Vamos pegando como aguantale Si necesitas reggaetón Dale, dale, dale Síguro en el momento para mi papá Síguro en el momento para mi papá Vamos pegando como aguantale Dice Another one Estamos en vivo Yeah, yeah, boy No, no, no No, no, no No, no, no